El diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes. Saludo con mucho efecto a la presidenta de la Mesa Directiva, a la diputada Laura Rojas. Agradezco la invitación a este foro de Parlamento abierto, a la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, a la diputada Patricia Terrazas Baca, quien muy amablemente me invitó, ya estuvo muy al pendiente de que yo pudiera estar presente aquí. Agradezco también la invitación a todos los diputados integrantes de la Comisión, mis compañeros legisladores. Saludo al presidente de la Comisión de Infraestructura, al diputado Ricardo Exome. Y el tema en concreto del que me gustaría hablar es sobre el análisis del régimen fiscal de Pemex y la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que fue presentada el pasado 8 de septiembre dentro del paquete económico. La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos, tiene como objetivo contribuir a romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapada la empresa de petróleos mexicanos. Se propone una medida de carácter estable, consistente en reformar el artículo 39 de la Ley Incomento, a fin de que la tasa del derecho por utilidad compartida pase de 65 por ciento de conformidad con la legislación vigente a 58 por ciento en el ejercicio fiscal de 2020 y a 54 por ciento a partir del ejercicio fiscal del año 2021. Coincidimos con la propuesta del Ejecutivo en reducir la carga fiscal a petróleos mexicanos, reformando la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, porque significará un beneficio de 168 mil 700 millones de pesos para el periodo 2019-2021. Aunado a lo anterior, se debe destacar que la empresa productiva del Estado, Pemex, publicó su Plan de Negocios 2019-2023, en el cual estableció que en materia energética la visión del Gobierno de México tiene como eje el fortalecimiento de petróleos mexicanos, principal empresa productiva del Estado, como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del Estado. En línea con esta visión, el Gobierno de la República, a través de las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público y de Pemex, han ejecutado una serie de acciones enfocadas a reducir la carga fiscal de la empresa, a fortalecer su posición financiera y a definir los proyectos que serán la base para recuperar la capacidad productiva y, con ello, revertir el deterioro financiero. Es momento de apoyar a petróleos mexicanos con miras a que en los próximos tres años transite a su consolidación a partir de la recuperación sostenida de la producción del petróleo y sus derivados. Dicha medida servirá para sacarle el mayor provecho a las inversiones de Pemex para financiar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Con esta modificación, se liberarán recursos a la empresa para la inversión en exploración y extracción, lo cual le permitirá reponer sus reservas e impulsar su producción de petróleo. Asimismo, la aplicación gradual de la medida permitirá generar los espacios fiscales para mantener finanzas públicas sanas. Como presidente de la Comisión de Energía, coincido plenamente con los proyectos que generen valor económico y maximicen la renta petrolera, garantizando el máximo factor de recuperación de los recursos de la nación, fortaleciendo a las empresas productivas del Estado y asegurar así la soberanía y seguridad energética. Es cuanto. Gracias, diputado Rodríguez. Bienvenido también al diputado.